...bailado a este argentino que tiene una historia para contarnos, Oscar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, mi nombre es Marcelo, bueno, lo vi por Buge, lo paré, y me di cuenta enseguida que venía de un lugar lejos, o de Capital, o de Urbano, pero después me dijo, no, vengo de México, así que fue a dar una vuelta un poquito... Se fue a dar una vuelta en bicicleta por México, ¿viste? Y dijo, bueno, me voy hasta Argentina. Vino de México hasta Argentina, y después dijo, bueno, me voy a la costa a pasar unos días también en bicicleta, ya le paso a un conmachimiliano. Dale, dale. Hola, Maxi, ¿cómo te va? Marcelo te saluda, un gusto conocerte. Hola, ¿qué tal, Marcelo? Un gusto. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Tú bien? Bueno, para el común de la gente, ver a Maxi y con esta historia, es decir, este chico está bastante crazy, pero la verdad que para la historia de Maxi, ver a gente como nosotros, expresarnos de esa manera, es decir, los crazy somos nosotros, ¿no? Claro, exacto, sí. Una vez que ya estás en ese ámbito, te acostumbras a estar con locos de esta forma. Claro que sí. Bueno, ¿y cómo comenzó esta historia de volar a México con tu bicicleta? Veo que tabla al costado, ¿y cuántas otras cosas llevas? ¿Cómo comenzó esta historia? Sí, la verdad es que yo primero volví a México sin la bicicleta, la idea la tuve allá. Estuve dos meses en México y de repente tuve la idea de empezar a viajar en bicicleta. Y tenía otra meta. Al principio era ir solo hasta Panamá, de México hasta Panamá, a hacer todo Centroamérica, que en sí no es tanta distancia, no es tanta locura, y antes de ir a Panamá ya quería continuar. O sea, de ahí hasta Suramérica y hasta acá a Argentina. Claro, miraste en el mapa desde México el norte argentino, te fuiste acercando a Córdoba y como es tan bajadita le seguiste hasta Buenos Aires. Claro, sí, ya que estábamos, sí. No, era un día más. Bueno, ¿y cuándo comenzó esta historia? Y ahora hace unos dos años, en abril, no, perdón, abril de 2018. Sí, ahí fue que empecé la bicicleta y empecé a andar. O sea, que hace dos años estás pedaleando. Prácticamente sí, sí, sí. Estaba ahí 13.000 kilómetros. 13.000 kilómetros. Imagino que habrás salido en bastantes medios de distintos lugares que has tocado, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, tuve suerte ya unos lugares que sí. Qué loco, pero contame esa historia. Arrancó y te lanzaste. ¿A qué te dedicás? ¿Trabajás en algo en particular para mantener el viaje? ¿Tenés sponsor? No, no pude conseguir sponsor, pero bueno, antes de renunciar, trabajé dos años ahorrando dinero para viajar justamente. Yo soy ingeniero aeronáutico y trabajé en Aurelí, Argentina. Ah, mirá vos. Ingeniero aeronáutico y dijiste, voy a poner los pies, en este caso, las ruedas sobre la tierra. Es bastante loco lo tuyo, ¿no? Sí, pasé a andar en avión que a pasar a andar en bicicleta, lo más lento que hay. Bueno, ¿quién te dice si tenés la posibilidad de comprarte un avionete y te vas a recorrer a otro lugar del mundo? Y ahí voy a ir más rápido, al menos. Bueno, qué linda historia. ¿Y qué ibas haciendo en el viaje, en estos dos años de México, aquí en la Argentina? Y la mayoría del tiempo, la verdad, pedaleando. Pero bueno, he parado en unos lugares muy lindos que me habré enganchado, me habré quedado trabajando en alguna que otra playa. Y en Brasil fue que conseguí la tabla de surf y empecé a surfear todo por la costa de Brasil. Ah, mirá qué loco. Bueno, y la tabla te acompaña también. Sí, 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 sí. Ahora te acompaño nada más. Buenísimo. A ver, miramos un poquito la bicicleta. Contanos un poquito el vehículo, la bicicleta, la tabla de surf y qué otros elementos llevas allí para emprender los viajes. Bueno, la tabla de surf es lo primero que se ve y lo que más llama la atención. En el lado de enfrente llevo la carpa y luego el cifo de costado que es para la comida y herramientas y repuestos. Imaginás, son un par de estornizadores y cucas para también. Bueno, seguramente te voy a preguntar algo que te debe haber preguntado todo el mundo. ¿Qué momento fue el más complicado donde dijiste, no, basta, hasta acá llegué? Sí, me ha pasado en Guyana Francesa que me quedé sin agua. Y Guyana Francesa es un país muy inhóspito. No pasaba nadie en la ruta. Y quedé abandonado ahí. Casi que no era ahí contaba. Pero por suerte la gente me ayudó. Claro. De todos modos es un lugar muy bello. Hay zonas inhóspitas, pero es un lugar muy bello. Sí, muy especial, muy especial. Pura Selva, Virgen, es un lugar muy especial para él. Claro. Pero bueno, no tienen sus cosas. Si no tomas los recaudos, pues se hace peligro. Me voy imaginando la ruta México y fuiste bordeando Sudamérica todo por arriba, o sea que... ¿No? Porque salté de Panamá, Colombia, Colombia-Ecuador y ahí entré por el Amazonas a Brasil. De ahí hice las gusanas y después bajé todo por la costa de Brasil y Uruguay. Ah, bueno, un viaje importante. 13.000 kilómetros en total. Sí, 13.000 en total. ¿Y de dónde provenís antes de llegar acá a Pinamar? ¿De dónde venías? ¿Por dónde? Anoche, bueno, del generalmente dormí al lado de la ruta, dormí en un bosque que estaba cerca de Punta Medano. Sí. Pero hace unos días me estaba quedando en Mar del Tuyú. Mar del Tuyú. Para ahí. ¿Y el viaje cómo continúa? Y ahora el plan es irme para Vichagé, se la va a ver un amigo y después ir para Mar del Plata, Necochea, hasta Bahía Blanca. Buenísimo. ¿Vos sos de Avellaneda, me dijiste o no? Florencio Varela. Florencio Varela. Bueno, ¿y ahí quiénes están? ¿Cómo está conformada tu familia? No, están mis dos viejos, jubilados, porque mi hermano vive en la estética también. Así que tiene más que nada de eso, a visitarlos a ellos para Año Nuevo, por suerte en diciembre. Y bueno, nada, ahora paseando. ¿Y cómo viven los viejos esta historia de sus hijos viajeros por el mundo? Uno viviendo en otro lugar del planeta y este Maximiliano que se la pasa pedaleando hace dos años. ¿Cómo lo viven ellos? Sí, la verdad, la parte mía con preocupación, ¿no? Porque imagínate que estoy todos los días en la ruta, en países extranjeros, andar en bicicleta en la ruta no siempre es muy seguro. Pero bueno, por lo general siempre me comunicaba una vez a la semana para decirles fue dónde estaba, que estaba todo bien, porque les preocupaba mucho, ¿no? Sí, bueno, estamos en la era de la tecnología, existen los celulares. Te lo pregunto porque yo he hecho algo parecido hace muchos años cuando ni siquiera existía el celular. Y uno, claro, vive su propia historia con total libertad, placer y emoción. Pero bueno, a veces es bastante egoísta en ese sentido y no da cuenta de la preocupación de los padres o los familiares. Pero la verdad que en el fondo ellos lo aceptan y promueven esta libertad que seguramente la festejan tu papá también, ¿no? Sí, sí, sí. Por supuesto, tengo mucho apoyo de ellos a pesar de la preocupación. Él recibió todo el apoyo de ellos para este viaje, para realizarlo. ¿Y novia? ¿Cómo te arreglas con esa historia? ¿Pareja? ¿Cómo es? La historia sentimental de un viajero de estas características. Y por el momento estoy casado con la bicicleta. Hay otras cosas. Me imagino que le habrás puesto nombre. Sí, se llama Tormenta Maya. Tormenta Maya, me gustó. Está bueno. Maxi, bueno, qué personaje. Es un gusto haberte conocido y bueno, siga pedaleando. Pero si es ingeniero aeronáutico, fíjate, cuando pares un poquito, unos meses en algún lugar, inventate un aeroplano. Sí, lo voy a poner a la para la próxima, a ver si puedo ir más rápido. Y llevas colgando la bicicleta, ya que está. Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Un personaje muy lindo. Te mando un abrazo y a seguir disfrutando de la vida, como veo lo que lo estás haciendo. Bueno, dale, muchas gracias por la nota y pato. Abrazo grande, abrazo grande. Dale, abrazo. Maximiliano. Mirá vos, qué lindo personaje, ¿no? Se fue hace algunos años en avión a México, con la idea tal vez de quedarse, como él lo dijo. Y allí dijo, chau. Me desapego de todo, hasta de mi trabajo. Y emprendió un viaje realmente inolvidable. Y lo tenemos aquí, en Mañanas Power. ¿Viste? Que nos preguntábamos tempranito, ¿dónde va la gente cuando llueve? Y va a distintos lugares. Lindo personaje en la mañana de la radio. Lindo personaje en la radio.